Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Hey, ¿Qué tal? Bienvenidos el día de hoy, estamos aquí desde la cabina, desde Monterrey, Nuevo León, el día de hoy estamos aquí en las instalaciones de Grita Radio, Monterrey, porque nos venimos para acá, porque se va a hacer la machaca este fin de semana, en donde vamos a hacer una transmisión especial, pero no sin antes dejar, pues, a una de las consentidas justamente de casa, una de las consentidas que llevamos muchos años haciendo un montón de cosas, siempre cantando todas las canciones, como debe de ser, y que siempre ha sido parte de nuestro soundtrack, y tenemos a Kenny, Kenny de los eléctricos, ¿Cómo estás? Bienvenida con nosotros aquí en Grita Radio. Pues muy contenta y emocionada porque tengo mucha chamba. Oye, qué bueno, nos da mucho gusto. En varios proyectos. Estás como en muchos proyectos, y vámonos, como dijera, ya que el estripador, para ir desmenuzando cada uno de ellos, porque tiene tantas cantidades de cosas, no tenemos que platicamos, nos platicamos de los proyectos, ya unos ya se cocinaron, y ya traes otros proyectos también encima, así es que vámonos por uno que también nos interesa, vas a tener una una colaboración entre varios músicos, que está increíble, y esta colaboración me da mucho gusto porque está Sergio Arau, ¿No? En la en la bohemia sinfónica. Piro. Y Piro, justamente, que hablamos con él también el día de ayer, y bueno, la verdad es que siempre verlos en el escenario, pero mejor juntos, porque son también grandes amigos, verlos en este concierto está increíble. Cuéntanos un poquito de cómo va a ser este concierto. Fíjate que creo que va a estar muy interesante, porque es la primera vez que yo estoy con Sergio Arau, con Piro, y va a ser una bohemia, entonces, acústico, casi cien por cien, con con guitarras acústicas, que realmente es muy diferente que lo que hacemos todo el tiempo, que son guitarras, eléctricas, entonces esto va a ser como más acogedor, va a estar, va a estar muy padre. Está increíble, y lo difícil va a ser. En el teatro, el teatro es precioso, el cantoral, tiene muy buena acústica. Ahí en Coyoacán, aparte, ¿no? Ajá, en Coyoacán. Ya, ya está muy cerquita también de una plaza, un centro comercial, entonces, pueden ir a comer, dejan un coche ahí, y luego ya de ahí se van, este, a, a este show, que también, ahorita nos vas a dar como también el horario y las especificaciones de, de cómo va a ser, pero queremos que nos platiques cómo va a ser, o sea, cómo, tantas canciones de Kenny, ¿cuáles son las que vamos a encontrar? Tantas canciones de Piro, Ritmo Peridoso, ¿cuáles son? Y bueno, ¿qué te puedo decir de la botellita con Sergio? Sí, no, todos tenemos nuestra historia, ¿no? En México, y lo padre es que, haz de cuenta, cada uno va a cantar una canción con su gente, yo creo que Piro, obviamente, va a llevar a Mossi en la guitarra, con Arau, no sé, pero hace poquito hablé con él, y dice que estaría padre que al final, los tres hagamos una rola juntos, que eso va a estar muy interesante, la verdad, y lo bonito de esta bohemia es que vamos a platicar, no creo que en todas las canciones, pero platicar cómo las, las compusimos, entonces, o dónde nació, ¿no? Componerlas, y eso ahora la gente, no creo que se aburran, va a ser interesante para, para los, los fans. Va a ser interesante porque muchas de las canciones que conocemos, tanto, tanto de Sergio, tanto de Piro, y como tuyas, no la sabemos, de la A, la Z, es de que empieza el primer acorde, pero muchos no sabemos cómo empiezan esas canciones, de dónde vienen, cómo viene la historia, ¿no? Mucha gente por ahí de repente diría, no huyas de mí, pero no huyas de quién, no estabas huyendo de quién en ese momento, cuando la canción. Seguido me preguntan, obviamente, en esa canción, porque me dicen, ¿y cómo, o sea, si te dolía el corazón, o sea, si te rompieron el corazón? Y no, es que se me ocurrió porque yo, pues, oía mucho mariachi, a mi mamá le gustaba cantar con mariachi, y de repente yo dije, estaría padre que la primera frase sea, tengo roto el corazón, porque como que las canciones de mariachi son como muy lloronas, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces, de ahí se me ocurrió, pero no es que estaba yo triste, ni me habían roto el corazón, entonces, pues, se dio así, surgió. Claro. ¿Y de quién huías? De nadie. Se nos ocurrió el coro así a Ricardo Ochoa y a mí. Porque esa canción la compusimos juntos, y junto con una gringa, que era mi amiga, que se llama, se llama Annette Brown, pero ella tenía un grupo que se llamaba Tony Child. Ajá. Entonces, yo la conocí, yo la conocí porque ella le abrió a un grupo mexicano, este, como tejano, que vivían allá, y ahí la conocí, y nos hicimos muy amigas. Por eso, esa canción, primero, fue en inglés, se llamó Don't Look, Don't Touch, y después se llamó No Ullas de Mí. Claro. Y bueno, obviamente es un gran clásico. Oye, en este concierto, vas a cantar canciones de Sergio, vas a cantar canciones de Piro, ellos van a cantar tus canciones, digo, es algo como que muy diferente para el público, que de repente, pues, somos muy fans y nos encanta ver todos sus shows, pero que en esta ocasión tengan como estos más shows que puedan ser entre ustedes. Realmente, cada uno va a cantar sus canciones, luego nos vamos a apuntar en un sillón a platicar cómo las compusimos. Y al final, lo que quiere Sergio Arau es que, pues, hagamos una rola juntos los tres. Entonces, creo que eso va a estar interesante. Va a estar muy divertido. ¿Qué día y en dónde van a tocar? Es ya la semana que entra, es viernes treinta de junio, ahí en el Teatro Cantoral. Y aparte tiene una acústica increíble, hemos podido ver. Increíble. De veras, es un súper lugar. Vale la pena. Mañana representa también este Leonardo con los Rebel Cats haciendo este tributo también a Elvis Presley. Así es que también pueden ir calentando motores para estar ahí y luego, pues, obviamente, aventarse, pues, una muy buena bohemia justamente con ustedes. Exacto. Sí, vas a ver, va a ser algo totalmente diferente a lo que yo hago, pues, ¿no? Bueno, los tres, porque los tres, pues, ya tenemos muchos años en este rock and roll, la verdad. Oye, hay posibilidad de que se grabe, digo, porque es una presentación única, la verdad, es que esta modalidad... ¿Sabes qué? Es buena pregunta. Voy a investigar esta semana a ver si nos dejan grabarlo, porque sí valdría la pena, la verdad, para que se quede ahí en la historia, ¿no? Claro, y que probablemente de ahí se desprenda, que puedan hacer también algunos conciertos para el interior de la república. Exacto. Sí, sí, fíjate que no se me había ocurrido, pero sí podría preguntar si lo podemos grabar, ¿cómo no? Exacto. Y bueno, si no, después ya lo organizamos. Digo, tienes un show también, La Piedad. Por cierto, hay que anunciarle a la gente que ya compró su boleto, que se va a recorrer, porque tienes una cantidad de proyectos que la verdad es que no podemos frenarte, porque eres un torbellino andante, entonces no podemos frenar. Me encanta, estoy como en el proyecto de lo mejor del rock en español, con seis cantantes, y estoy en el otro proyecto, que es la Orquesta Ska Internacional, que somos nueve cantantes. Esa va a ser este ocho de julio en Coautitlán, Iscali. Y luego estoy también, estoy haciendo un disco, un EP, con Ale Preiser, con un cuarteto de cuerdas. Son seis canciones de lo mío, pero no sabes qué alucinante está quedando, porque yo nunca había grabado con una viola, un chelo, dos violines, está quedando precioso. Es un mundo nuevo para mí. Claro. Oye, en este reclutamiento de nuevos músicos que sean parte de las filas de Kenny, los eléctricos, justamente está reclutando también otra parte que no habéis experimentado, y es esta parte de los chelos. ¿En dónde vamos a poder ver este disco? ¿Va a salir disco físico? ¿Va a salir solamente en vinil, la verdad? Sí, me la quiero jugar toda. Entonces, este, y es un EP, solamente son seis rolas, y este, ojalá y pueda salir este año, si no, digo, no me urge, sería febrero o marzo. Que seguramente para, para lo que es ese trimestre, es muy recomendable también escuchar música. Esto que grabaste también, ¿lo vamos a poder ver en alguno de tus conciertos? ¿O es muy complicado llevarnos para poder interpretar esto? No, sí quiero para ahora que vamos a hacer algo, o un concierto de Kenny, los eléctricos, festejando mis cuarenta años, quiero que el cuarteto toquemos en vivo por lo menos dos canciones. Claro, y vas a hacer una gira de puro cuarenta aniversario de Kenny, con todos los invitados. Pues si se puede una gira, estaría genial. Ahorita solo vamos a hacer la Ciudad de México, pero yo encantada, si hay gira. Sí, no, pues digo, obviamente tenemos que verte en todas las, las plazas, ¿no? Es un gran show. Yo feliz. Sí, sí me encanta. Y también de la parte actoral, siempre hemos seguido todo lo que estás haciendo, cuando estabas en, en, haciendo esta obra de teatro, que también fue increíble, fue un buen experimento. Muy padre, ¿verdad? La, la comedia musical. Y ahora, fíjate, que hice, todavía no sale, pero es, es este, tercera temporada con Eugenio Derbez, me invitó a grabar la serie, se llama Acapulco, y sale por Apple TV, y fui a, a, a grabarla a Puerto Vallarta. Entonces yo, en la, en el pedacito que nos toca, Héctor es mi compañero, Héctor de la Lupita, Héctor y yo, somos cantantes en el lobby de un hotel. Entonces, está padre. Sí me divertí, y pues es algo nuevo que estoy haciendo en mi vida. Y, y vimos que te lo estabas pasando muy bien, vimos ese bikini de espuma que lo, en la bañera. Te me salió ahí una chichi. Experimentaste un poco siendo tu only fan, ¿eh? Pero ya sabes que la tenis le vale madre y se saca las chichis cada vez que puede. Y ahí se me salió porque estaba realmente en la tina del baño. Entonces le dije a mi asistente, ponle un buen de espuma para que no se vea, güey. Pero en una de esas medio me senté y pues sí, sí, sí salió. Ups. Pero si ya tienes que cambiar bien, que hemos de la revista más tratada de Playboy, ¿no? Sí, eso ya pasó hace muchos años, cuando yo era joven y bella. Claro. ¿Has pensado entrarle a Loli Fans? Sí me gustaría, pero como soy famosa hasta cañón, ¿no? Mis pies, sí, fíjate. Voy a entrar con mis pies porque tengo bonitos dedos de mis pies. Sí, esta modalidad. Para que se vengan varios con las patas. Por eso. Claro, claro. Y bueno, también otra de las cosas que también estuviste haciendo y que se detonó justamente de la pandemia, es que también empezaste a hacer como como un TV show, digo, sin querer se se convirtió ya en un programa de televisión y ya lo tiene. Bueno, Edgar lo empezó hace muchos años, como que siete años, ¿no? Atrás. Creo que empezó Edgar y ya de repente en la pandemia, pues como mucha gente, creo que todo el mundo entero, no teníamos nada que que hacer. Entonces, estábamos encerrados prácticamente a fuerzas y así empezamos con con este programa que se llamó. Bueno, primero era, ¿cómo se llamaba? Siempre fue el reporte Joaquín. Reporte Joaquín, perdón. Siempre fue. Ahora, pues, nomás se llama, pues, Kenny. Porque Edgar, pues ya se fue. Que ya también. Ya se fue, pero seguía aquí. Hasta aquí mi reporte. Se acabó su ciclo también con el reporte. Sí, sí, ya. Él lo cerró ese ciclo. Ajá, exactamente. ¿Cómo te sirve? Ya le dije que andas por aquí, Edgar. Saludos al buen Edgar también. Te, te manda saludos. ¿Quién? Es el de niño. A ver, vente. Vente, Edgar, platicar con nosotros rápidamente. Ay, Padawan, mi Padawan. Oye, qué gusto verlos juntos, sobre todo ahora en un, en un tema laboral, ¿no? Finalmente, este. Claro. Lo que pasó, pues, se conjuntan y y son un equipo, son un gran equipo de trabajo ustedes dos, la verdad es que uno depende del otro y el momento de que ahora se están como reencontrando, es algo muy bueno y, bueno, pues, nos da mucho gusto verlos. ¿Y qué tienen conjunto en este proceso de trabajo entre ustedes? La música todavía nos une. Él ahorita, él, él me conectó por lo de la serie de Acapulco para Derbez y hemos hecho cosas juntos. Sí, pues, tenemos mucho, güey, siempre vamos a estar juntos, que ni yo, güey. Pase lo que pase, la neta, es una unión. Muchos años. Nuestras almas están unidas. Claro. Y ya, ya sabes, el otro yo te dije, güey, siempre la voy a amar, güey, siempre, siempre. Aunque cambió, ¿no? Ese amor, pero. Claro. Siempre, siempre va a estar en mí y yo siempre voy a estar a su lado y, y aquí estamos, men, o sea. Hay muy buenos planes. No te los podemos decir porque dicen que se ceba, ¿no? Cuando cuentas lo que. Pero, pero vas a ver, Julio, vas a ver, güey. Oye, luego me los platican y a ver cómo los sumamos para sumar. Ahora. Lo que me da mucho gusto es que Kenny es un torbellino y nunca para, ¿no? Eso está increíble. Y bueno, obviamente, juntando al otro torbellino que es Edgar, yo no sé cómo le hacen esto, se vuelve un ciclón increíble, que, que la verdad se convierte en algo muy bueno y los felicito a los dos porque siempre lo han hecho muy bien. Digo, Kenny, durante muchos años, luego cuando estuvo Edgar también, estuvo ese proceso. Y ahora sumándose, bueno, pues no sé qué va a pasar con este par de torbellinos que la verdad es que nos divierte mucho siempre tenerlos juntos. Y bueno, dentro de este. Viene el huracán, güey, viene el huracán. Exacto. Ya viene el huracán. El huracán eléctrico. Así se puede. El huracán eléctrico que ya vienen juntos, así es que, ¿no? Si le ponemos así, güey, te toca ser padrino, entonces tú tienes que comprar la bebida de ese día. No, pues ya cuenta con ello, ¿o qué? Mezcalitos, ¿o qué? ¿Qué? Él ni toma mezcal, ¿no? Eh, no, pero a veces sí me puedo echar un traguito. Un minuto tinto. Acuérdate que yo nada más tomo vino tinto. Ya sabes que el Edgar es universal y con todo te pone hasta el culo, güey. No, te preocupes, nosotros vamos a encargar de poner ahí. El patrocinador que llegue, bienvenido. Oye, planes entonces, tenemos en puerta justamente este, esta presentación en la bohemia. El viernes treinta. El viernes treinta. La serie, ¿cuándo se estrena la serie de Apple TV? Quédate que no pregunté, pero ya es casi un hecho, ¿eh? Sí, ya. Debe ser dos, ¿qué? Dos meses máximo. Ya sabes, son colgados esos ves, pero sí. No, tienen que editar. Güey, el catorce de julio vamos a estar en el segundo piso live. Con el rancherito. Exacto. Va a estar vivando especiales Frankfurt y va a estar con nosotros, Ken, y vamos a tocar sus mejores rolas, güey. Y es la primera vez que vamos a estar juntos en el escenario de un modo oficial, porque ya un día nos echamos un palomazo. Ajá. Pero fue muy, este, muy improvisado. Ahora sí es un show armado con Kenny. Entonces para que, a ver si vas, güey, creo que no ha sido, gente. No, 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 voy a ir el catorce, ¿no? Ahorita anda el Monterrey. Ah, sí, güey, con razón tienes ahí un sombrero y guitarras atrás. Exacto. Se me hizo raro no ver a Dar Bader atrás. Estamos. A todos son monitos su colección. Sí, sí, no. Estamos. Oye, güey, ya tiene herencia toda tu colección, cabrón. ¿Mandé? ¿Ya tiene herencia toda tu colección? ¿Heredero? Eh, no, si te, si haces méritos, vamos a ver. No, porque estoy pensando si lo vendemos, güey, hacemos un revento. Para producir el nuevo disco de Kenny, claro, obvio. Ándale, sacamos dos viniles. ¿Verdad? Estaría chingo. Nomás me voy a quedar una que otro coquetito. Oye, y entonces, bueno, viene, viene, vienen bastantes actividades, viene la serie, viene esta presentación que que está haciendo con con Chelos, ¿no? Eh, con estos invitados, viene esta presentación, el segundo piso, que si me recuerdas qué día es yendo, y el ¿dónde? Catorce de julio, catorce de julio. Lo voy a anotar, no voy a hacer nada el catorce de julio. Y el ocho de julio estoy con, eh, ay, es que se me olvida cómo se llama la orquesta, es una orquesta internacional, SCA, se llama, es, eh, orquesta internacional. Sí, es que está chingón porque es Ismael de los Daniels. Ok. Este. Son nueve cantantes. Héctor de la Lupita. Héctor de la Lupita, Cast, Diamantes de Lola, María Barracuda, eh, Cala de Rostros Ocultos. No, somos nueve. Dos escatos, no me acuerdo ahorita los nombres, cantantes de SCA. Somos nueve. El ocho de julio. Ocho de julio, Cuauhtitlán, Iscali. Exacto. Es difícil porque va a ser un concierto especial también, y mira, ya lo está moviendo, ya, 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 ya. Ya volucionaste ayer ahí. ¿Cómo está el día de ahí, puto? Estuvo muy bien. Está haciendo efecto. Y esa fecha para, que estamos programando para también ahí en, este, en La Piedad. La Piedad. Para veinticuatro de noviembre, ¿no? La gente que tenga sus boletos, guárdenos porque los vamos a recorrer. No se cancela, solamente se va a recorrer. Al rato nos ponemos de acuerdo, nos mandaremos toda la información completa para que también esté en la pendiente. Y bueno, obviamente diciembre, si tienes tiempo, te invitamos a la posada de Grita Radio porque ya sabes que se hagan. Ah, estaría padrísimo. ¿No? ¿La vas a hacer en México? Sí, 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 la vamos a hacer aquí. Ah, invítame, te prometo que no tomo, güey. Ah, ja, ja. Neta, 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 te lo juro, güey. Aquí está Chavarro, que está su hija. Exacto. Te lo prometo. Hay varios testigos aquí. Además, acabo de cantar y me voy a la verga en chinga. No, 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 puedes, mira, la única promesa es que no tomes antes y después ya, después ya lo tomamos así. Después sí puedes tomar, antes no. No, ni después, güey, porque después es el peor, güey. No, mejor llego canto y me voy. Oye, yo creo que te voy a amarrar. Kenny, yo me encargo de amarrarlo, no te preocupes. Ya voy a traer carrera otra vez. Tengo una carrera aquí que me la voy a llevar de Monterrey. Ok. No te preocupes. Oye, vienen muchas actividades, por supuesto, de Kenny. Tus redes sociales, ¿dónde podemos seguir tus redes sociales para estar viendo todas las actividades que estás haciendo? Bueno, pues en Facebook, ¿no? Kenny, los eléctricos, todo corrido, con doble N. Y en Instagram, también, Kenny y los eléctricos. En las dos. Exacto. Y ahí estás subiendo todo el tiempo las actividades que estás haciendo, porque son muchos proyectos. Y mi última pregunta para esta ocasión es, ¿cómo le haces para tener tanta energía? Yo estoy aquí en Monterrey, caminé a la esquina, me estoy asando, y ya estoy casi tirado, y a ti te veo subiendo al escenario, cantando un repertorio muy grande, brincando, y no te cansas. ¿Cómo le haces para tener tanta energía? No, yo no sé cómo le hago, de veras, o de dónde saco tanta energía. Hoy no quería ver a nadie. Yo hoy quería, pues ya sabes, rascarme la panza, porque ayer me desvelé, ayer hice transmisión, y vino Ro, con este, Liquiz, vino él solo, le hicimos de cenar, bueno, el chef le hizo de cenar, pero al rato, vinieron cuatro amigos, por él, entonces, la fiesta duró, hasta las tres de la mañana, hoy no tenía, ay, sí, no, bueno, ya vi que la fiesta sigue todavía, y bueno, obviamente, vimos al buen Ro también, y las fiestas con Ro son larguísimas, son barbarísimas. Se cayó. Perdón, Padaguán, se me movieron los poderes Jedi. Ahí está. Oye, todavía no eres un Jedi, ya me acabo de dar cuenta, que todavía no eres un Jedi. Exacto. ¿Ves por qué tenemos que amarrarlo, para la posada de Grita Radio? Ok. A ver, a ver. Oye, pues qué gusto. Un besote, gracias. Qué gusto, qué gusto que también tienes muchas actividades, no dejes de seguir haciendo tantas, que siempre nos tienes muy entretenidos, yo la verdad es que siempre me echo ahí, los miércoles también, tus programas un pedacito, ayer dije, con el buen Ro, y bueno, solamente siempre lo compartimos a través de Grita Radio, cada vez esos lives que están haciendo, seguramente, acá el buen Edgar también estará incluyéndose en alguno de ellos, y bueno, obviamente no perderse este 30 de junio, este gran show con Piro, con Sergio Arau, que también va a estar increíble, y bueno, pues obviamente, darle toda la invitación a toda la gente que nos está viendo a través de Grita Radio, y sobre todo, estás haciendo también tú, y bueno, pues algo más que quieras decirle a toda la gente, si no, vamos a... que le caigan, esta es ya la semana que entra, el viernes es una bohemia, diferente, la verdad, vale la pena, somos tres, tres ahí leyendas del rock, sí, tres jefazos, ya sabes, tú y te la sabes, y sí, 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 ya platicamos con Piro, ya platicamos con Sergio, y bueno, obviamente nos faltaba también, y bueno, qué bueno que estás haciendo tus prácticas, porque ya no queremos que tires la cámara, y bueno, pues vámonos a escuchar algo de Kenny, ¿qué te parece escuchar algo tuyo? ¡Ay, encantada! ¿Qué te gustaría escuchar? Yo la llevo, güey, yo te hablo, a mí, yo la llevo. Escoge una canción para ahorita, ¿escoge de Kenny y los eléctricos? O de especiales, Franco, no hay que decir nada especiales. No, mira, vamos a poner una. La neta dicen por ahí, dicen por ahí, que fue la que, no te preocupes, órbita y todo, nos dio una cuenta. Esta canción la hicimos hace 23 años, en el 2000, en el estudio de, ¿cómo se llama? Del Buki, Marco Antonio Solis, Ok, ¿y qué canción es? Ya lo escuché. Dicen por ahí. Ah, dicen por ahí, exactamente, así es que vamos a escuchar. Es para cortarte las venas, pero es un, la verdad, es una súper canción. A que te acuerdes de mí, chiquito, a que te acuerdes de mí. Oye, mando un abrazo muy grande a los dos, Kenny, también a Edgar Le Mando. Gracias. Nos vemos por allá, el viernes 30, ahí en el, en el foro que está ahí. De Cantoral. Sí. En el lugar saso, güey, ¿no? Sí. Lugar saso, güey. Con acústica. En super lugares. Porque es el mejor lugar para oír música de México, la neta. Sí. Y por ahí no. No oigan otros veces, pero sí. Sí, porque te van a correr. Sí, no olvídalo eso, córtalo eso, güey. Ya se trabó. Sí. Paga tus datos, pinche niño, no, mami. Sí, es cierto, se quedó trabado. Mira al chavarrón, se quedó trabado. Ya estoy viendo. Ahí está. ¿Están ustedes al aire? Ah, nos seguimos al aire. Soy el aire. Se atoró, se trabó, perdón. Sigan, saludos. Bueno, un saludote a todos. Adiós, niño, te queremos mucho, brother. Directo hasta Monterrey, porque por allá anda, porque está el Machaca, sí, se llama Machaca, anda por allá, que creo que es dentro de dos días, pero le mandamos un besote. Adiós. Nos vemos el 30 de junio. Nos vemos el 30 de junio, Teatro Cantoral, allá en Coyoacán. Coyoacán. Es armada la razón. Podrás tener mil romances.